Os explicamos de la forma más rápida posible en qué consisten las conexiones POE. POE son Power Over Ethernet o corriente a través de un cable de red RJ45 y lo que vamos a realizar con este tipo de protocolo o con este tipo de conexión es alimentar de corriente a, por ejemplo, cámaras IP que trabajen con este sistema POE. Para realizar una conexión con POE necesitaremos un switch que sea compatible con conexiones POE y que tenga a través del mismo cable de RJ45 Gigabit LAN corriente y datos. ¡Gracias!